El jefe de gobierno, los 16 delegados y el titular de la policía acordaron tomar las medidas que sean necesarias para impedir el surgimiento de grupos de autodefensa en la ciudad. La postura fue asumida durante la reunión semanal entre el mandatario y los titulares de demarcaciones para revisar temas de seguridad. Los delegados de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, y en Miguel Hidalgo, Víctor Romo, y el jefe de la policía, Jesús Rodríguez Almeida, aseguraron que trabajarán coordinadamente para actuar en cuanto detecten grupos. No hay autodefensas en el DF, por eso hemos venido trabajando el tema del escudo centro. Hemos reforzado 56 puntos limítrofes. Para eso sirven precisamente, para hacer revisiones ahí, dijo Rodríguez Almeida. Más de 200 personas han sido detenidas en estos puntos con armas, con droga, y vamos a trabajar en esos puntos para que no haya autodefensas, porque no vamos a permitir, por supuesto, la justicia de propia mano ni gente armada en la ciudad en grupo.